En la rueda de prensa que habitualmente realiza la Alcaldía de Loja, se invitó a la ciudadanía a ser parte de las fiestas de San Pedro de Vilcabamba. Y las fiestas de las parroquias son para el municipio un compromiso institucional, con el que colaboramos estrechamente con las juntas parroquiales, como lo estamos haciendo ahora con la Junta Parroquial de San Pedro de Vilcabamba. Nosotros estamos celebrando las fiestas patronales 2016 en honor al apóstol San Pedro. Es un espacio de encuentro y esparcimiento de la comunidad. Es por eso que nosotros conjuntamente con todas las autoridades y comunidad sanpedrense hemos hecho una programación muy variada en temas culturales, religiosos, deportivos y sociales, con la finalidad de demostrar nuestras potencialidades y fortalezas de la parroquia. Y ahí yo sí tengo que dar un sincero agradecimiento aquí a la Alcaldía y al municipio de Loja, por articular algunos trabajos que se han venido en estos últimos días, trabajando conjuntamente y arduamente, como lo decíamos el día de ayer con los compañeros de parroquias. Quizás eso es lo que debe existir, el apoyo conjunto, porque quizás solos no lo podemos lograr. Yo quiero decirle, señor alcalde, que es importante que vayamos trabajando de esa manera, articulado, y es la única manera que podemos lograr el desarrollo de las parroquias. Me alegra su permanera cuando hoy mismo están pintando la fachada de la iglesia. Ayuda directamente del municipio. Y el convento también. Y el convento, claro, por supuesto. Entonces yo tengo que agradecer públicamente a usted, señor alcalde, y a todos los que están trabajando. Estamos muy contentos también en celebrar las festividades. La programación se desarrolla en el ámbito religioso, cultural, deportivo, los días 1, 2, 3 y 4. Así que finalmente extiendo esa invitación pública para que nos acompañen. Y de manera especial usted, señor alcalde, para que nos acompañe también en nuestras festividades. Muchas gracias.